Hola, jugones y amantes de la supervivencia, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Stay of Decay 2, amanece un nuevo día, en este segundo capítulo, en el cual, madre mía, madre mía, el primer capítulo lo pasamos un poquito mal, pero lo llegamos a superar bien, y hemos pillado muchas cosas en la base, cosas que todavía se están haciendo, pero bueno, pues que se vayan haciendo. De recursos vamos bastante bien, 0,5 al día, porque, bueno, pues no lo sé, esto ya se ha hecho, o se está haciendo esto de aquí, creo, y en cuanto al dormitorio, he puesto el sofá que pillamos, también tenemos estos puestos avanzados que estamos pillando, así que, de momento, día 2, ojo, 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 día 2, pero no nos han dado los materiales que yo quiero, ¿no? ¿Por qué no nos han dado? Proporciona materiales cada día en un puesto avanzada, podemos intercambiar personas activos y acceder a nuestra tal, ¿vale? A lo mejor nosotros los pillamos a las 6 de la tarde, por ejemplo, y no los pillamos hasta las 6 de la tarde. En el capítulo anterior os expliqué que había dos tipos de zombies, uno normal y otro sangriento, rojo, el cual nos infecta, de hecho, yo estoy un poquito infectada, ahí lo vemos en la parte de arriba del minimapa, que estamos, bueno, un 17, un 15, un 20%, así que, bueno, de momento, tenemos que tener cuidado de que no nos infecten al máximo, porque si no nos podremos convertir en un zombie, y obviamente morir, y, o sea, terminaríamos con ese personaje, si la cuenta atrás que sale, una vez que estamos infectados, pues llega a cero. Así que es importante pillar también lo que vendría siendo plaga de sangre, que no tenemos aquí, pero la tenemos en el coche, importante, y la sosa viene con nosotros, ¿no? Aunque la sosa está bastante mal, así que creo que deberíamos hacerlo, lo que deberíamos hacer es ir a la enfermería y llevarnos a Tim. La sosa se va a meter ahí, bien, y se va a recuperar, y Tim, el colega, pues se va a venir con nosotros, que de momento, pues se está construyendo, ¿no? El colega, ¿dónde está Tim? Tim, campeón, ¿dónde estás? Mira el huertito que tenemos aquí, moral estable, bien, hemos conseguido poner el sillón quizás, pues no lo sé. Vale, ahí se va la sosa, que es este buen hombre, nosotros estamos con bastante poca energía, y el otro compa, ¿dónde cojones está? Es lo que yo quiero saber ahora mismo, el bueno de Tim, ¿estará a dormir? Anda, míralo, aquí está, el compa. Vamos a reclutar seguidor, perfecto, y ahora Tim nos sigue, genial, pues venga, vámonos que nos vamos. Tenemos una mochila de 8, Tim creo que tiene una mochila también de 8, si no me equivoco, ahí está, y tiene, bueno, pues tiene estas balas, o sea, esta pistola que me la voy a quedar yo, ¿vale? Así que, con tranquilidad, de momento, 10 de materiales, tenemos aquí nuestro coche, hemos dejado las luces de incendia, pero no pasa nada, creo que el motor no se daña. Tenemos bastante gasolina, y tenemos aquí las muestras de plaga, creo que son un total de 5, para crear un antídoto, ¿vale? Por si estamos infectados. Habla con Alden Exploradores, ¿vale? Pues vamos a hablar con Alden Exploradores. De momento, también podemos hablar con estos tíos de aquí, y un comerciante que está en el quinto pino, ¿sabes quién va a ir allí, no? Bueno, exacto, va a ir el Tato. Aquí tenemos un núcleo de plaga que habría que ir, pero de momento me da bastante respeto. Así que, tío, ahora mismo que este día, bastante guay. Qué lástima que no me he cargado al colega ese, ahora me va a perseguir un poquito, pero bueno, lo dejaremos atrás. Mira el asqueroso ese, tomando el sol, que es un hinchado. Bueno, como digo, hay dos tipos, pero también hay clases de zombies, que comparten los dos tipos, por supuesto. Está la clase salvaje, que es el que nos perseguía, que va caminando a cuatro patas. Luego hay otra zona, que es otra clase, que es el hinchado, que es el que está tomando el sol, con la barrica hinchada. Y luego están los aulladores. Esa es la última, bueno, hay otra clase más, que es más potente. Pero bueno, los aulladores simplemente chillan. Y bueno, pues alertan a todo el mundo, y son chungos también, ¿no? Son fáciles de matar, porque no tienen brazos. Pero también te pueden vomitar un poco encima, así que cuida con eso. Vamos a informarnos. Esta es electrónica. O sea, sabe de electrónica, me gusta, aunque claro, es de estar sentada la chica, ¿no? Tiene poca salud y tiene poca agilidad. Así que bueno, ya lo vemos aquí. En fin, ¿qué se le va a hacer? Vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué? Con Obon, ¿con quién tenemos que hablar? A ver... Este es conductor, ¿eh? Me gusta. Me gusta, porque se romperá, o sea, será más eficiente con los vehículos. Con lo cual está bien. Este es Alden. Perfecto. Espero que tengas cuidado allí fuera. Tenemos algunos vecinos muy interesantes. Judy y Obon. Podrían contarte más al respecto. Gracias por el consejo. Vale. Vamos a hablar con Judy y Obon. Aquí está Judy, por ejemplo. Los chicos de las estaciones Piroin siempre hacen ruido hasta muy tarde. Hay gente que quiere fiestas de cualquier manera. Fiestas, ¿no? Vale, vamos a hablar con el Obon. Bueno, el Obon ya está, ¿no? Perfecto. Pues, por cierto, podemos comerciar también con el enclave. Y vemos que tienen, pues, presa de píldora. Puede estar bien, ¿no? Para la enfermería. Y también un generador portátil. También tienen aquí un freno hecho a mano. Bueno, ¿puede ser interesante el freno ese? No creo. No creo. Si tuviera un silenciador, igual sí se lo pillaba. Pero no me interesa. Aquí tenemos balas del calibre .45. A mí me interesan del 9mm. Y también tenemos mina de caja remota. Que puede ser interesante. Pero bueno, de momento, como digo, pues no me interesa nada en absoluto. Vale, pues, bueno, vecinos que tenemos aquí. Así que... Vamos a hablar un momento con Obon, que me pone aquí. ¿Dónde está Obon? Obon, aquí está. Parecen malas compañías. Quizás puede ayudarlos a tener más mesura. Vale, o sea, hay unas notas que están de fiesta todo el rato. Con lo cual harán mucho ruido. Y se estará liando. Pues venga, vamos a hablar con esa peña. Que está, ¿dónde? Aquí. Vamos a conocer a los vecinos. Eso está allí. ¡Ojo! No sin antes. ¡Ojo! Ven para acá. No sin antes ver esta parte de aquí. El cual tiene un vehículo muy bueno. Muy, muy bueno. Con algo de gasolina. Y que es militar. Este vehículo está bastante, bastante bien. De hecho, voy a dejar uno de gasolina. Y nos largamos. Nos vamos a alargar de momento con este vehículo. Porque me cago en panini. O sea, lo tenemos. Le acabamos de echar gasolina. Está bastante bien. Y ya vendremos aquí. Porque tampoco estamos tan, 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 tan lejos. A ver. Algo lejos estamos. A ver, no sé si se podía hacer una cosa. Que lo miré hace un tiempo. Que creo que era con la... Con la ID radio. Encontrar... Vale. Entrega de vehículo de edición definitiva. No quiero eso. Entrega de suministro, tal, atascado. Multijugador. Encontrar recursos de gente. ¿Qué dices? No, 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 no. No quería hacer eso. No quería hacer eso, gente. Un vehículo, no. No quería hacer eso. Pero ¿dónde me lo deja el vehículo? ¿Me lo dejará en casa? ¿O me lo dejará...? Llega hasta 400, tío. Creía que tenía para elegir vehículo o algo. Pero ya veo que no. Bueno, de momento nos llevamos un poquito más de material. Y hablando de materiales, podíamos mejorar esto de aquí. Creo que lo vamos a hacer, ¿no? Luego también podíamos mejorar esto. Esto de aquí está guay. Nos da dos de comida. Podemos replantar. Y esto lo mismo. Podemos hacer esto y replantar. Vale. Cinco minutos y cinco minutos. ¿Qué tal si pillamos mejor el tema de hierbas medicinales? Así a priori. ¿Vale? Y luego la enfermería no la podemos mejorar. Y esto tampoco lo podemos mejorar. Por el momento. Bueno, se tiene que hacer esto. Son cinco minutos. Así que, bueno, pues nada. Esto me lo voy a quedar. Y esto lo voy a dejar. Y ya está. Vale, vámonos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí? No, hacia aquí. Primero hacia aquí. Esta es una torre de agua y una cartelera. Me da igual. Vámonos a esta parte. Vámonos. Buen coche que tenemos aquí, ¿eh? Buen coche. Coche militar. Es como el que tenemos, pero militar. Con lo cual es un poquito más robusto. Vamos a cargar a este zombisillo. Y hay que ir para acá, ¿no? ¿Vale? ¿Y por qué me pone... ¿Por qué me indica algo aquí? ¿La gasolinera? ¿Por qué me indica la gasolinera ahí? Ah, que está aquí. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a ir primero a la izquierda. O primero... Sí, primero a la izquierda. O sea, primero... ¿Primero dónde, tío? Ven, súbete, 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 súbete. ¿Súbete? Ahí está. Vale, el coche este ya está medio destruido. También te digo, ¿eh? Aquí hay demasiada peña. Creo que me voy a quedar sin vehículo, ¿eh? ¿Qué dices? Vente, vente, vente. Abandonamos el área. Abandonamos el área sin duda, ¿sabes? Ojalá los zombies que había ahí se los carguen. Pero vamos, abandonamos el área. Pero sin dudar. O sea, no tenemos armas. Ellos sí tienen armas. Y creo que debería irme directamente a por el coche. A por el otro coche, tú. Vamos a irnos para acá, ¿eh? Vamos a irnos ya por el otro coche, gente. Es que mira cómo está este destruido ya. Aparcado. Vale. Vamos a dejar las cositas. Vale, buena, campeón. Y ya está, ¿no? ¿Cuánta gasolina tienes? Espérate, voy a echar un poquito de gasolina. Hay otro zombie por ahí, pero bueno, creo que podremos pasar de él. Y luego la casa esta que tenemos aquí al lado, ¿qué tenemos aquí? Bueno, no sabemos muy bien lo que tiene. Pero lo importante ahora mismo, aquí tenemos el vehículo empalador. Tío, es que la liada que hemos hecho es increíble. Bueno. Vamos a ir al vehículo primero. Es que vaya liada. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona eso. Así que en ese sentido, guay, ¿no? En ese sentido, guay. Este va un poquito con más energía, ¿eh? Parece. A ver, que los árboles no me dejan ver. Y aquí está el coche. Bueno, un empalador, claro, que te puede tocar cualquier coche. Es que vaya pedazo de coche realmente, ¿no? Vaya, es un coche que está mejorado, gente. Ese coche lo podemos utilizar luego, ¿eh? Creo que lo vamos a utilizar luego. Y nos va a servir. ¿Qué le está pasando? Se convirtió. Mierda. Tranquilo. Cuida con esa. Gracias. Vale, bien. Estoy recuperando un poquito. De energía. Vale, ¿y ahora qué? Bueno, tenemos que... Claro, se han convertido... Eso era gente. Y se han convertido... Eso era lo que estaban haciendo fiestas. Es que no me ha quedado muy claro, tío. No me ha quedado nada claro, tío. Pero bueno, vamos a rebuscar por aquí. Bueno, todo lo que tienen. Ojo, 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 piojo. Ni tan mal. Pues me alegro que se hayan convertido. Y una pistolita también. De momento no puedo llevar más nada, así que... Así que nada. Con cautela. Pero bueno. Venga, hasta luego. Estamos muy reventadas, tío. Estamos muy reventadas. Lleva tú esto, esto. Esta mochila. Ya tenemos una mochila de siete. Está muy bien. Vamos a darle más cosas. Esto. Esto lo podemos tirar. Pero bueno, se lo vamos a dar de momento. Y... Ya está. Me llevo esto. Perfecto. Otra mochila de siete. Y de momento por aquí, pues... No mucho más. Ah, mira. Aquí hay otra muerta. Genial. ¿Cómo ha podido hacer ruido eso? Pregunto. Cinco golpes en esta ocasión. En esta ocasión. Vale, vamos a dejar cositas. Necesitaría yo... Esto ya está hecho, vale. Necesitaría yo mejorar esto. Qué susto, colega. No jodas. Perfecto. Buena puntería, Pablo. Muy buena puntería, va. Es que esto también está entero. No, no subas. Bueno, tú solito te lo cargas. A ver, aparta. Que quiero esto. Ah, que no puedo tampoco. ¿Y qué puedo pillar? Me puedo pillar esto. Le dejo, 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 dejo esto, por ejemplo. Me pillo esto. Y dejo esto. Vale. Más o menos bien, ¿no? Ahora puedo pillar esto. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Vente para acá, campeón. Hay otro. Ayúdame, gracias. Yo te ayudo ahora. Perfecto. Vale, pues vemos también lo que hay por aquí. Y lo suyo sería pillar este sitio, creo yo, ¿no? Lo suyo sería pillar este. Misión nueva. Los contrabandistas abandono, se llama. A ver, es este sitio de aquí. Y está aquí. Vale, esto nos interesa también. Y esta zona también nos interesa. Así que yo creo que vamos a abandonar ya esto de aquí, ¿eh? Vamos a abandonar ya. Vamos a ver si conseguimos un poquito de gasolina. Perfecto. Este tío, vale. Este tío le caben más cosas. Me cago en panini. Pues llévate tú esto, esto, esto. Y ya está. Y esto también. Ahí está. Vale, nos llevamos todo esto, todo esto. Y también esto de acá. Vale, ¿algo más? No, está todo visto. Perfecto. Pues venga, vámonos. Voy a aprovechar y voy a dejar algo de aquí. Mira, puedo dejar esto. ¿Y qué más puedo dejar? Granadas y cosas así. Parece que no. Vale, bueno. Pues con esto es suficiente. De momento, objetivo. Deberíamos pillar la cartelera esta. Deberíamos pillarla. Sí, vamos a pillarla también. Vamos a ver qué es lo que hay. Echamos un vistazo. Y así es mejor, ¿no? Vale, también sería interesante pillar eso de ahí. Pero bueno. No hay zombies, ¿no? Que yo sepa. Venga, pues vamos para arriba. A la cartelera. Podemos cambiar de arma. Tenemos dos balas de escopeta. Ok. Y por ahí que tenemos una casa del jardinero. Por ahí bichejos. Un Maximilian, ¿vale? El Maximilian creo que es un vehículo deportivo. Como el que nos han dado. Pero no tan bueno. Porque ese está mejorado. Royales, no sé cuál es. Casa aire libre. Y ya está, ¿vale? Pues hemos visto unas cuantas cosas. ¿Vale? En cuanto al alrededor, ¿no? De lo que hay. Así que en ese sentido, bien. El Maximilian me gusta bastante. Podemos ir para acá. Y aquí tenemos. Los comerciantes de ayuda. Los exploradores. Y los transeúntes vigilantes. Que son hostiles. ¿Vale? Nos disparan apenas bien. Esos son muy chungos. Nos pueden reventar de una forma flipante. Vale, ¿qué quiero hacer aquí entonces? Es posible reclutar miembro. Y aquí, aquí de momento no. Pero tendríamos que ir a los contrabandistas. Vale, pues vamos a ir a los contrabandistas. Que están aquí. Y luego pillamos algo de esta zona. Que creo que va a ser bastante importante. Para ello, pues vamos a marcarlo. Y esto también sería importante, en verdad. Joder. Me pierden. Uf. No me jodas. Coño. Rápido. 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 Más rápido. No está mal eso, pero... Esto es lo que buscaba. Amigo. Amigo. Vente para acá. Ve a por él. 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 Campeón Te quiero un poco más espabilado La verdad Te quiero un poco más espabilado Tío Vale, aquí podemos pillar esto Que nos viene bien también Y luego había algo más Sí, sí, tiene mucho peso, ya lo sé Pero es lo que hay, esto lo vamos a tirar Y nos vamos a quedar con esto Luego por aquí algo más Mira, ¿sabes qué? Creo que puedo pillar esto No lo puedo pillar todavía Ah, por esto, 10 minutacos, gente 10 minutacos Esto ya lo hemos cambiado, ahora nos da medicamentos Vamos a aumentar todavía más Y creo que bien, ¿no? Esto lo hicimos Con lo cual de comida ahora mismo 0,5 Al día que conseguimos Esto está bien, esto está para mejorar también Y esto, ¿cómo va? Esto están todos bien Vale, dentro que cabe Esta zona es Bastante interesante, ¿no? A ver Estas cosas de aquí También son bastante interesantes Voy a tirar esto Y me quedo esto también Luego por aquí un hacha El hacha, bueno, está ahí, ¿no? Y esta arma Esta arma está todavía mejor Esto lo puedo tirar Lo voy a tirar Me llevo el hacha Que está nueva, ¿no? Gasolina ¿Y qué más? Más piezas y tal Joder, es que todo esto es bastante interesante Es el coraje que me da A ver, campeón ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes que me puedas dar o que puedas tirar? Por ejemplo Esto equipátelo Y esto Lo tiras Esto me lo das Ah, no puedo Vale, esto lo tiras Esto también La mochila de 7 Me la voy a quedar Esto de aquí Lo voy a querer Así que te voy a dar Esto por ejemplo Esto también Y tú me vas a dar Me vas a dar Esto de aquí Y esto de acá Vale Y ahora vamos a hacer un poquito de cosas Por ejemplo Aquí Aquí que puedo dejar Vale Espérate que me he equivocado, campeón Te voy a dar esto Vale Y ahora que tengo espacio Voy a pillar Las balas Por ejemplo Y voy a dar Esto de aquí Vale Dame las granadas Que creo que Podré dejarlas aquí ¿No? Las granadas ¿Dónde están? Aquí Vale Sí, he podido Mira Ya tengo un poquito más de hueco Hablando de hueco Gasolina ¿Tú tenías gasolina? No tenías más gasolina Vale Pero tienen más hueco ahora Aquí había gasolina No Aquí había gasolina Sí Vale, ahora ya no puedo pillarlo A ver, campeón Toma Que me estoy poniendo nervoso Esto me da igual Esto para ti también Que pesa bastante Y esto también De hecho Eso él Se lo puede equipar O sea Le puedo dar esto Y que se lo equipe Fijaos como estamos Pillando Espacio Y sacando espacio De donde sea Es increíble Es increíble Y ahora aquí Pues puedo llevar esto O sea Lo puedo dejar Perfecto De hecho Podría pillarme La mochilita O sea Podría llevarme Las balas estas Y dejar la mochila Bastante bien ¿No? Yo creo Algo más que pueda almacenar Aquí Yo creo que no Yo creo que Hemos hecho lo increíble ¿No? Un poquito más de balas Las testos El destornillador El destornillador Y otro destornillador Ah pues Lo hemos pillado todo Gente Y encima Nos ha sobrado espacio Perfecto Vale Perfectísimo Objetivo Ir para acá Vale Ir para acá Así que venga Buenísima Ahí vemos Una antena Bastante Antena Vale Cuidado que por aquí No hay salida Aquí también Puede haber Materiales Lo intento Pillar Esto no creo Que se pueda romper Y tengo que ir A esa parte De arriba Así que Bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy A ver La vía de tren Mira 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 El hinchado Ese asqueroso Tomando el sol Que asqueroso El colega Vale Por aquí Vale Necesita ayuda Joder Colega Yo si que voy A necesitar ayuda Colegas Dispara Me cago Joder Que le doy Vale Cuidadito Que alguien me ayude Gracias Buenísima Vale Bien Esto lo pillo Aquí va a haber Bastante más cosas Cher Agregar Cher Como seguidor Espérate Espérate Y tanto que te voy a agregar A ver Esto me lo llevo Que más me puedo llevar aquí Yo creo que nada de esto Vamos a ver por aquí Que más tenemos Vale Esto de aquí Esto de acá Hablar con Tim Vale Le voy a dejar Le voy a dejar Nada Vamos a A Cher Agregar Como seguidor Mis amigos Ah vale Como seguidor Yo a Cher A quien rescatarte De vuelta a su hogar Ah vale Lo que necesitas Es una niñera Lo que necesitas Es una niñera Le decimos Vale Esto por aquí Y esto por aquí Vale Dejamos esto Esto no puedo dejarlo Esto es uno Despacio Me cago en panini Me cago en panini Vale Que más podemos dejar Aquí no podemos dejar nada Realmente Así que Vamos a pillar Esto Y esto lo puede pillar El otro Vamos a tirarle Algo Por ejemplo La mochila Por ejemplo Que Esto me lo podría tomar Pero Bueno Realmente Lo que me puedo tomar Es esto Y me lo voy a tomar Porque estoy bastante mal Y nos va a venir bien Así que En ese sentido Guay Luego le voy a dar Ahora si que si Te puedo dar Esto de aquí Y Y todo esto visto ¿No? Todo esto visto Gente Por cierto Esto lo podríamos pillar Y nos daría aquí Combustible Aprenderíamos mecánica Y eso Y aquí no puedo almacenar Más nada Vale Perfecto Vale Creo que el objetivo Ahora mismo Sería irse a casa Y Los contrabandistas Abandonos Tenemos que irnos para allá Y luego aquí Exploradores Medicamentos Por favor Necesitan medicamentos Vale Pues pillaremos medicamentos Y se los daremos De hecho Aquí hay medicamentos Así que luego Si eso Volvemos Ahora mismo No tenemos más Espacio Y esto todavía Queda un ratillo Así que Vamos a dejar cosas Por aquí Y vamos a aprovechar El día ¿No? Uff Vale Dejamos Dejamos esto 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 Y esto Y esto Y Y esto también Vamos a dejar Todo esto Todo esto Aquí balas no tengo Así que lo dejo La gasolina No sé si dejarla Esto de aquí También lo voy a dejar Porque realmente Es que no tengo mucho más nada Esto de aquí Podríamos llevárnoslo Pero de momento No porque no voy a ser Muy agresivo Y de aquí Tenemos Ocho de Ocho de gasolina Vale Quería que tenía más Con lo cual Pues lo dejo todo Nos da cuatro El campeón este Que tienes ahí Más gasolina Vale Y tiene la pistola La pistola También se la voy a quitar Gente Pero de momento Dejo otro poquito aquí Y ya está Por aquí tenemos algo No Perfecto Esto me lo llevo Y esto me lo pongo Vale Una bala Pero bueno Algo es algo Gasolina Tenemos aquí Así que no problem Y de momento Pues nos vamos Directamente Al hospital Que está aquí Vale Lo que pasa Que aquí hay un gordaco Y luego No me convence No me convence Algunos medicamentos Si le daremos Medicamentos Y el objetivo ¿Dónde es? Es aquí Vale Aquí hay medicamentos Aquí no hay zona De medicamentos Tenemos un royale Y el vehículo este Y el maximilian Vale Pues Si lo dicho Vamos a irnos Para acá Rapiduti Y con bastante Joder Con bastante Cuidado Bueno Pero Estos Colegas ¿Puede ¿Puede Lance ñ', ¿Cuál es ¿Cuál es Devil No ¿Por qué No 6 5 8 8 4 6 6 6 7 Bueno Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya No, venga, ahora Bueno, no he pillado el inichado ese De milagrito Vaya locurón Vaya maldito locurón Vale, cuidado por aquí Vale, este es su hogar, ¿no? Aparcadísimo Ginebra Bueno, aquí están los compas Oli Habla con Lazarus Lázarus Usted tiene que ser médico o algo, ¿no? Cantinero Quimi ¿Sabe de química? ¿Y Cher? Pues no sabemos Vale, gracias Estamos construyendo una destilería Para que nadie tenga que morir Mientras busca un trago Te invitamos Te invitaremos a uno tan pronto esté lista Avísanos cuando esté todo listo El alcohol es algo muy valioso este día Me alegro de haber ayudado Pero tengo que meditarlo El alcohol es precisamente lo que provocó todo este lío Vale Nos da 200 de influencia Y ojo Porque no está nada mal Tenemos aquí a unos colegas Que son los contrabandistas Y prometieron compartir el alcohol Si los ayudamos en el proyecto No sé yo Lo que me convence a mí eso Luego por otra parte Tenemos que ir aquí Pero claro Necesitamos medicamentos Y por aquí no hay ninguna zona de medicamentos A no ser que haya una casa Que tenga medicamentos Cosa que podría haber Vamos a ir a este sitio primero Luego a este sitio Luego a este Y luego a este Y ya está ahí tan tranquilamente, ¿no? Vale, a ver Kimi Comerciar con clave Bueno, comerciar, ¿cierto? Bueno, ¿qué van a tener? Alcohol, alcohol Y un poquito de molotov, ¿no? Por si no era suficiente En fin En fin, será fin Vale, la chica esta está muy reventada Comerciante se fue de la zona Vale Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea Vale, gracias, gracias, gracias Perfecto Pum, con todo el destornillador Vale Vale Joder, ¿se ha teletransportado el colega o qué? Vale, cuidado por aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada o sí Que me ha parecido ver algo al final No Vale, pues con cuidadito Vamos a ver si en la casa esta Tenemos Suerte Había Había aparecido escuchar a un zombie, tío Aquí Pero bueno Nada, tío Tenía que hacer ruido a la primera Colega A ver, esto está más o menos bien No parece que venga nadie Dime que aquí hay No, no tenemos Perfecto La pistola está bastante lamentable La pistola está bastante lamentable En estado ya Un poco eso Lamentable Me cago en pan ¿Lamentable existe o es Spanglish? Creo que será Spanglish, ¿no? Perfecto Sé dónde ha salido ese colega Pero bien Vale Aquí tenemos otra casa ¿Qué tenemos ahí? Tenemos otra casa No voy a ir No voy a ir corriendo, tío Voy a pillar el vehículo Porque si no Me veo mal Es que no tenemos energía, tío Esto ya lo tenemos Perfecto Más 10 de influencia Y tal Un poquito de Instalar generador Y por aquí ¿Qué tenemos? No tenemos nada Y por aquí tampoco, ¿no? La mejora esta Necesita agua Vale, pero el generador Da energía, ¿no? Proporciona energía Combustible Vale, necesitaríamos una zona Que nos dé agua, gente Sería bastante importante Algo que nos dé agua Sería bastante importante Vamos a ver la casa esa Porque pinta bastante Bastante bien, ¿no? Prometedora esa casa Prometedora esta casa Por favor, dime Que tiene cosas Que tiene cosas, tío Solo quiero eso Que tenga cositas Colega ¿Cómo estamos de vida? Estamos más o menos bien ¿Vale? Por cierto ¿Puedo recargar? Ah, vale Ya tengo Ya recargado Mierda Vámonos Vámonos Critiquito del tirón Vale, aquí hay ¡Uh! Aquí vamos a pillar Dime, por favor Una gallesta O un silenciador Bueno Vale De momento Mucha munición Vale Bien, bien Bien, bien ¿Y esto? Eh, tío Eres muy tonto Te va a dar otra vez Es que eres tontísimo Por favor Por favor, dime Que hay un arma Una ballestita Una ballesta Una ballesta Vámonos Una ballesta Vámonos Puff Una ballesta Colega Interrumpiendo la chica esta Vale Toma Te doy Te doy esto 20 balas 27 Te doy esto también Esto también Eh, la bomba explosiva No la tires ¿Vale, crack? Confío en ti No debería confiar en él Pero bueno Vale, pues Ojo Hemos pillado muchas cosas Hemos pillado muchas cosas O sea Ni tan mal Ni tan mal Voy a dejar las balas Vale Dime por favor Que aquí hay medicinas No Estoy buscando medicinas Gente, en las casas A veces Hay medicinas Tío Orden de radio disponible Vale, sí Pero Me da igual Por cierto Podemos mejorar El sentido común Aumentar resistencia El límite de carga Ligera Y la durabilidad De las armas Sigiloso Movimiento sigiloso Más rápido Interacciones Más invenciones Vale Me gusta Vale Creo que puedo ahora Agacharme Y correr Gente Míralo Esto es la Esto es la leche Para gente como yo Es la leche Dime por favor No Aquí no hay nada Sí Ojo Ojo ¿Se viene? No se viene Tío No se viene Qué lástima Quería que se venían Aquí también Hay un montón De cosas En esta zona Vale Ya estoy lleno Entrar Vale Vamos a dejarle cositas Pin Le voy a dejar también La pistola De hecho Que se la equipe Por favor No hagas Nada De lo que te puedas Arrepentir Vale Le voy a dar Esto Y ya está Y los petarditos Va Un libro de química Genial Y luego por aquí Que teníamos Buscar Ah vale Para buscar Perfecto Pues buscamos Y terminamos ya Más o menos Vale Pues aquí habrá comida Entonces Una bolsa de comida Pues no Tampoco Me cago en panini No estamos encontrando Prácticamente Nada Perfecto Hay que matarlos rápido Tío Hay que matarlos Muy muy rápido Esto te lo doy también Y esto te lo doy también Venga Vale Queda una última cosa Aquí Bueno Venga Más ruido Se supone que es buena Pero A mi no me lo parece Queda otra más Dime aquí Por favor Que hay medicamentos Vamos Vamos Toda la lucky Venga Toda la lucky Vale Objetivo ahora Ya vamos a pasar De estas casas Aunque no debería No debería realmente Vamos a ir al sitio ese Más que nada Por las herramientas Así que venga Vámonos Nos vamos A ver si no hay nadie Bueno Si que hay Si que hay gente Vale Vamos a ir por la puerta De atrás A ser posible Bueno Es que aquí Claro Tenemos Tenemos porquería Tú Voy a llevar esto Y dejo Dejo esto Vale Bueno Vamos a cambiar A esta arma Y así podemos Campeón Joder Me dan En toda la boca ¿Sabes? Estaba Al acecho El sombrío ese Vale Rápido 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 Esto es lo que buscaba Me cago en todo Tío Esta tía es ¿Dónde estás? Esta tía es un poco Inútil Es un poco Torpe Coño Vámonos Vale Buen trabajo Y ahora si que si Nos vamos Hacia Mira lo que tenemos aquí Un fortaleza Ostras Tiene muy buena pinta Esa fortaleza Mira Aquí tenemos un Maximilian Dos zombies Tres zombies Cuatro zombies Me voy Iba a mirar Si tenía algo El maletero Pero prefiero irme La verdad Mira el gordaco Está asqueroso Algún día Me voy a comer uno Y mira otro Como me coma uno Me infecto Casi al cien por cien Casi al cien por cien Vale Aparcamos por aquí Buenísima Pablo Vale Recuperamos esto Y pillamos esto También Se lo cargan o no Vale Bien Esta gente Está Está cheta Esta gente Me mola Estos quienes son Por cierto Estos son Los de medicamentos ¿No? Vale Pues vamos a dar medicamentos Por supuesto Vamos a intercambiarlo ¿Podemos intercambiarlo? No podemos intercambiarlo Pues vamos a dejar esto aquí Y pillamos esto Vale On bond Si pudieras darnos algunos medicamentos Más como que lo que tenía Yudi Informarte Electrónica Y la electrónica ¿Para qué sirve? Hombre Creo que mejor que conductor Creo que nos puede ser más útil Que A ver Conducir es bastante útil Pero Creo que me voy a quedar con Yudi Además me gusta el nombre Yudi Alden ¿Quién eras? Computadoras Vale Pero creo que electrónica Es como la mejora ¿No? De eso Así que Yudi Te elijo a ti Porque On bond Es que el nombre que tiene On bond Tío No me gusta Tío Yudi es Más buena gente Todo lo demás Lo tiene un poco porquería Pero Vamos a reclutarla Y Disuelve A estos exploradores Pero yo creo que está bien Vamos a Vale Esto es lo que tiene ella Y esto es lo que le puedo dar yo Bueno ¿Esta chica se va? ¿O se viene con nosotros? ¿O cómo va? Se va ¿No? Directamente Lo decía porque podía haberle dado Haberle dado cosas Cállate Restaurar Un poco de salud Vale Pues lo voy a usar Y esto lo dejo por ahí ¿Venía algún zombie? No, ¿no? Venga Vámonos Vamos a registrar esto Y nos vamos para casa Creo que bastante bien Creo que bastante bien A ver campeón ¿Qué te puedo dar, Tim? Te puedo dar Me puedes dar tú esto Te puedo dar yo esto ¿Vale? Pues te doy Esto de aquí Y Y ya está Mmm Sí Parece que sí ¿No? Sí Me cago en panini Bueno, esto también Bueno, esto también se lo puedo dar Pero Pero poco es Es que tampoco tengo mucho más almacenamiento Pero bueno, yo estoy buscando aquí una mochila Realmente para llevármela Que es lo que más me interesa Así que nada Aquí por ejemplo podría haber algo Bueno, más ruido Vale, no Lo tenía yo Aquí no hay nada Tú Vale, está ya registrado Completo Perfecto A ver Muy pocas cosas Bastante porquería La verdad Bastante porquería Pero bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Otro rame 5 Ah, vale Este es el que dejé yo ¿No? Vale, tenemos a los notas Esto que vamos a matarlos En algún momento Y Comerciante errante Vamos al comerciante errante Que está De camino Vamos a ello Me cago en Las pendientitas Esta de los cojones Bro Bro, 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 bro Y se queda parado Creo que lo había calculado Bien, pero bueno Vale, por aquí hay un gordo Me lo ha parecido a mí Sí, pero está detrás De la valla ¿Me da alguien? Sí, hay alguien Aquí El justo me ha pegado Tío Vale Objetivo Pillar Materiales Tío Tienes que hacer Todo el rato ruido Materiales Perfecto Tío Eres muy inútil ¿No hay más nadie? No hay más nadie Parece A ver Ven Ven para acá Ven para acá Ven para acá Por favor Team Madre mía Cómo me metí Mi colega Entra Vale Les quiero dejar Esto no se lo puedo dejar Esto tampoco Esto tampoco 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 Pues no le puedo dejar No No le puedo dejar La mochila La mochila Se la cambio No No puedo dejar Nada O sea que Tengo los materiales Esto Y aquí ¿Qué es lo que había? Los materiales Estos Que lo tiene Que lo tiene Vamos a tirar Voy a tirar Esto Vale Ok Así sí Apunto Me da ¿Cómo? ¿Cómo? Así sí Vale Así sí Team Toma Ahora sí Vale 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 Ah que aquí Hay algo más ¿Qué más hay? ¿Qué más queda? ¿Por qué no puedo Pillar ahora las cosas? ¿Por qué no puedo Pillar las cosas? Team ¿Me estás Teamando? Toma Que te quedes Con esto Crack Jarra de etanol Y aquí Algo más Jefe militar Atrapar Bueno Atrapar Al ladrón Atrapar Al ladrón Vale 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 A ver Vamos al coche Pablo Eres muy malo Tío Bueno Hablando de malo Vale Buena Campeón No La verdad Soy muy malo Me cago en panini Tío Vale Esto lo podemos tirar ¿Cómo lo puedo tirar? Mira Mira me estoy haciendo aquí Yo solo Un lío Esto fuera Esto dámelo Esto Lo tiro R Perfecto Ahora tú Tienes algo Realmente importante Aquí Que dar Por ejemplo Esto de aquí Me lo puedo quedar Perfecto Y puedo dejar Esto de etanol Y esto de aquí También De hecho Lo que tengo que dejar Es esto Esto me lo voy a quedar Por si acaso Y voy a dejar También El tema Este de aquí Vale Y tú ahora Tienes algo más Eh No No Que yo sepa ¿No? ¿Dos? Yo no tenía ¿Tres? Bueno No sé Vamos a terminar De pillar eso Y ya está A ver Que puedo Eh Esto lo voy a tirar Por supuesto Esto me lo quedo Esto también Esto me lo podría tomar Y esto No lo quiero Vale Esto me lo quedo Y ya está ¿No? Este cual Sí Pero este es muchísimo peor Así que no me interesa Vale Fuera Está bastante bien Lo que hemos hecho Pablo ¿Qué te pasa Tío Con la puntería? No tengo tan mala puntería Ah Que he dejado yo Esto de aquí Me voy a cagar En todo lo que hable Tío Gasolina Esto tiene gasolina Vale 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 Pilla esto ya, hombre Pero no hagas ruido, hijo de puta Vale, pues ya sabemos lo que hay que hacer, gente Ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que dejar esto Y llevarnos esto, tío Al final he tardado yo aquí la misma vida Vamos a reparar el vehículo Aprovechamos eso y ya está Y lo reparamos Porque hay que repararlo, o sea que Perfecto, y ahora nos pillamos el cuchillo y nos largamos Vámonos ya de aquí, tío Ah, que lo hemos reparado, pero la puerta sigue estando Muy bien La puerta sigue estando mal Estación, reclamar, puesto avanzado, ¿qué hice? Vale, vamos a ir al comerciante entonces ¿Dónde estamos? Aquí a la derecha, va Se me había olvidado ya por completo, tío Vale, aquí era la zona esta que estaba un poco chunga Comerciar, ¿qué tienes? Me cago en panini Vale, vale 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 Ok, vamos a hacer una cosita Que es esta, tío ¿Por qué no puedo hacerlo? Requisitos no cumplidos Pues me cago en todo lo cagable Porque esta tía tiene cosas interesantes ¿Esto qué es? Frasco de pantalla aromática Esto es la leche, ¿no? Píldora Aumenta en gran medida La recuperación de salud y resistencia Durante unos pocos minutos Dos de necróculo Otorga visión nocturna Y aumenta la capacidad de detectar zombies cercanos Esto está guapísimo Frasco de sebo zombie Esto es muy importante Pero salvo que sea algo que no se distraen Esto va a ser muy importante ¿Vale? El tío este ¿Cuándo se va, tío? Dentro de 11 minutos Vale, me da tiempo de irme para acá A hacer lo que tenga que hacer con la sosa Que la sosa creo que estamos con él Vale, es que tío Lo suyo sería poder pillar el puesto este Y dejar todas las cosas aquí, tío Pero Pero no puedo A lo mejor pillo esto Ah, no No puedo tampoco pillarlo Tampoco puedo pillarlo Venga Vale, pues pillaremos la sosa Entonces Es que claro Esto no puedo pillarlo Porque está el núcleo de plaga Vale, pues vámonos A casita que nos vamos ¡Puf! Buenísima Madre mía Vaya drift Bueno, un hombre lobo de esos Como yo le llamo Que se llama salvaje realmente Vale, aparcado No hagas puto ruido Puto subnormal Dame esto Porque vamos Vaya telita, eh, amigo Vaya telita ¿Qué tiene esto? Gasolina Eh, vale Dejamos esto Esto, 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 esto Esto, esto, esto Esto y esto Y dame lo último ¿Qué? Ver opción detrás Me cago en tu prima Colega Vale, pues ya Ya tenemos un problema Eh Dejamos esto, esto Y de momento ya está Vente para acá, campeón Eh, vale Vale, la base Tenemos que ir a la base Tenemos que ir a la base Tenemos que ir a la base y tenemos aquí que hacer Una mierda de estas La hacemos La tenemos Vamos a pillar ahora Esto de aquí Y se lo vamos a dar Al colega este Darle la cura para que la use Vale, bien, bien, bien Pues ya está arreglado Eh, yo estoy más o menos bien ¿Cómo vamos de gasolina? 20 ¿Cuánto se puede? 25 Habría que mejorar los barracones estos también Vamos a mejorarlo Y esto me encantaría mejorarlo Pero no se puede Esto de momento tampoco Porque necesito agua Es lo que necesito Vale, pues Tim Toma esto Vale, vamos a pillar El tema de los virotes estos Pablo, eres malísimo, colega Venga, nos lo cargamos Vale, buena Vamos a cerrar Cerrar también Vale, bien, todo Gracias ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Por aquí? El pobre ese Menos mal que eso ya no lo he fallado ¿No, gente? Vale, objetivo completado 200 de influencia Bastante bien Y comercio enterrante Que se nos va Así que Importante El pillar cositas Vale, esta chica Se tiene que largar O sea, esta chica Ya no puede dar más de sí Está la pobre Está reventada Vamos a Pillar esto Dejamos lo otro Y ya está Por lo demás Bien Ahora, Tim Tim está estupendamente Vamos a cambiar a este personaje Bueno, Tim está también Bastante mal Descartar Vale Vale, vamos a Llevar aquí A la pobre de De Tim De Tim no, perdón De la ¿De quién era? De Christie Vale 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 ¿Y con quién tenemos que ir? ¿Con Judy o con quién? Vale Esto es gasolina Es que de momento gasolina Tenemos bastante Así que Vamos a cambiar A Judy ¿No? Judy De momento Judy Vamos a tomar el control Esta es la nueva Gente, esta es la nueva Así que bien en ese sentido Tenemos la mochila de 8 Que me la voy a pillar Voy a dejar esto Y me voy a llevar Esto de aquí Esto de aquí Una de 7 Y todo esto para vender Luego me voy a llevar también Lo que vendría siendo la ballesta Esto de aquí Un arma secundaria Esta por ejemplo Y luego el tema del sonido O sea, del ruido y tal Puede ser interesante Puede ser interesante No sé si llevarme balas Bueno, esto ya hay ahí ¿Hay algún zombie? Vale Por lo demás ¿Cómo está la comunidad, tío? O sea, la sosa Está regular ¿No? No estaba No está mal, ¿eh? La sosa Realmente Nos lo podemos llevar Aquí está la sosa, ¿no? Venga Reclutar seguidor Y vamos a cambiarle la mochila A ver Voy a dejar finalmente esta mochila No voy a hacer que tal Y de momento Está bien como estamos, ¿no? Escucho un zombie Ah, está pobre Pobrecilla Toma palazo Que le hemos pegado A ver Creo que igual Llámame loco Igual esta arma Es demasiado exagerada Para la chiquilla esta Que no ha hecho deporte En su vida Vamos a cambiársela Misión nueva Caso de infestación Vale 6 0,5 Esta estaría mejor, ¿no? Luego alguna mejor Esta, por ejemplo Son tres Letalidad Me gusta más Venga, va Nos vamos No tengo Ni cardio Ni nada Bueno, no creo que pase nada La verdad Perfecto Y luego por aquí Que teníamos Gasolina Vale De hecho La gasolina La voy a usar ya Y la voy a reabastecer aquí Reabastecemos El El Coche El coche militar El cual Pues Tiene una puerta menos Pero bueno Y Y lo de un caso de infestación Pues ya lo veremos De momento Hay que ir para acá Que le quedan Cuatro minutitos Así que Ojo, cuidado Aquí aún no es posible nada Y ya está Yo quiero cargarme A los notas Esto de aquí A ver como cojones Lo hacemos A ver como cojones Lo hacemos eso Madre mía Es que esto está plagado Mira Mira, mira, mira Como está plagado esto Y todavía no hemos quitado La primera infestación Que es bastante complicadito Bueno Es bastante fácil Quiero decir Tío, ¿por qué estoy fallando todo, colega? O sea Que mala puntería Vale La chica esta Es con la que tenemos que hablar No te vayas Cati Y comerciamos Vamos a ver Esta chica tenía Cosas muy interesantes Tenemos ballesta A ver, yo tengo Esto de aquí Vale, tenemos 30 Yo creo que estará bien Vamos a pillarlo Luego, pillar otra ballesta Creo que también estaría bien Pues está 250 Aquí tenemos una ballesta Que sería Una locura, ¿no? Fíjate la cadencia de fuego Pero De momento No lo voy a hacer Vamos a pillar esto Esto creo que también sería interesante O un taller de auto Para mejorar tu capacidad De crear saetas De ballesta Y saetas ligeras Harás más Con el mismo costo Eso está bastante bien Creo que me lo voy a pillar Luego Por otra parte Tenemos aquí La mamba No sé qué Que es una locura También ¿La pillamos o qué? Vamos a pillarla Para algo tenemos Lo de la influencia Luego Frasco de pantalla aromática Frasco de cebo zombie Vale Yo Quiero Además cuesta 20 Y tendríamos 2 Dámelo, baby ¿20? Sí 20 ha costado Pues y tanto Que me lo pillo, gente Por cierto Voy a dar esto Voy a dar esto Voy a dar esto Y hemos recuperado Un poquito ¿No? 12 de necrotal Es que todo lo demás Pues me da un poquito más Un poquito más igual ¿Vale? Nos hemos puesto La katana esta Sí Pues vámonos Muchas gracias Y ahora Mi objetivo ¿Sabes cuál sería? Ir aquí Tío Mi objetivo sería Ir aquí E irnos en coche O sea Largarnos en coche O algo así Lo que pasa Que me da bastante miedo Estos son los contrabandistas Y estos son los ¿Qué les pasa aquí? ¿Y tú? Gravedad de infestación Podríamos pillar esto ¿No? Vamos a irnos para allá Que de momento Vamos bastante bien Es aquí ¿No? Pues venga Hay un zombi de plaga Por allí Vale Cuidado Comerciante errante Misterioso ¿Por aquí no es? Vale Esta es la infestación Gente Corre Corre Aparta Gilipollas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Puto subnormal Pero no huyas Al otro Nada, tío Los tengo que cargar Yo a todos Vaya inútil ¿Cómo estás? Campeón 31% ya, tío Y eso no era La infestación Creo O si era esta La infestación Sí Era esta la infestación Vale, vale, vale Mejor Mejor Todo se está infestando Cada vez más Vale Objetivo Irnos para allá Tengo miedo Tengo bastante miedo Tengo bastante miedo Muchísimo 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 de hecho ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un puto gordo De mierda Asqueroso No jodas Browstone Aparece Aparece ¿Eres tonto? Cárgatelo Colega Que me lo tenga que cargar Yo que estoy reventado Vale Vamos a abandonar Misión Vamos a abandonar Misión Gente Abandonamos Misión Tenemos que irnos Para acá Ya O sea Tenemos que volver Es lo que quiero decir Un hombre lobo De eso Un salvaje Como hemos podido Joder Que mal Estoy Voy jugando Tío Joder Estoy empanado Tío ¿Qué pasa? Ya está Vamos a dejarlo así Tío Con lo bien Que suelo aparcar Siempre Vale Esto lo voy a dejar Aquí Vente para acá Campeón Cuando regrese A casa Mis papás Estaban furiosos Pero valió la pena Con tal Con tal de dormir ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando Colega? Vale ¿Cómo estás? 58% Es que está Bastante mal Amigo Vale Esto lo hemos mejorado Así que La Sosa La Sosa La Sosa Aumenta 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 El rango de exploración La detección De enemigos Y la durabilidad De armas El rango de exploración El rango de exploración Vamos a ponerlo Jardinería Ojo Agricultura Desbloquea las mejoras finales Del huerto y la granja Para producir comida Desbloquea las mejoras finales Del huerto y la granja Para producir medicamentos Pues no sé cuál ponerle Lo que está claro Es que no tenemos Que morir con este colega Eso está claro Eso es lo que tengo Claro ahora mismo Vale Vamos a la base La cual Tenemos esto Que no podemos Mejorarlo Así que No sé Es que necesitamos Agua tío Vale Necesitamos agua ¿Dónde hay agua Por aquí tío? No parece haber agua Imagino que por esta zona A lo mejor un poquito más O por la zona de aquí Del río Este ¿No? Podría haber algo Suministro de energía Esto por ejemplo Es importante Cuesta dos mil Pues esto sería importante Pero también habría Que ver Algún otro Que sea de agua Que creo que costaba mil Es que ahora mismo Estoy muy cagado Gente Ahora mismo Estoy muy muy cagado Conocimiento Oh Ojo Esto lo vamos a poder Hacer ya Esto vamos a poderlo Mejorar ya Tenemos conocimiento Sobre informática Con lo cual Bastante bien Así que Perfect Y El tema este Que Ponemos esto Vamos a declararlo Así obtenemos un poquito Más de comida Fijaos Menos dos de comida Y con esto Vamos a obtener Un poquito más Más dos de comida Más uno de medicamentos O sea Cero En total Esto también lo podemos mejorar De varias maneras A ver Comida y medicamentos Municiones combustibles La verdad es que No me interesa entonces Mejorarlo De momento no me interesa Mejorarlo Y la enfermería Necesitamos conocimiento Sobre medicina Sobre medicina ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo ¿No? Despejense Infestaciones Para subir la moral Lo que tenemos que hacer Es cargarnos el núcleo de plaga Lo que pasa que es complicado Me estoy quedando helado Y todo Hoy está siendo un capítulo Un capitulito más tenso Que el primero La verdad Lo estoy notando Estoy yo también más empanado Pido perdón por ello Pero también es verdad Que están todos los Compañeros Bastante reventados Los pobres Cristi parece que está Un poquito mejor Así que Voy a pillar a Cristi Si Voy a pillar a Cristi Aquí tenemos un arma Bastante buena De hecho Lo que voy a hacer es Pillarme esto Y pillarme Esto de aquí Por ejemplo Vale Y me voy a pillar a Cristi Cristi me está dando Un poquito más de confianza Me la pillo Y perfecto Aquí está Vale Esta está reventada Pero Está mejor ¿Sabes? Está Al menos está bastante mejor Esta está combatiendo la infección Con lo cual Podemos hacer Lo siguiente Y es llevarla aquí Al ladito De El bueno de La sosa Perfecto Tim Y Cristi Y tal Vale Tim No necesita tratamiento Así que podríamos irnos Con Tim Que no sé Dónde está Pero lo que sí sé Es que tenemos Una misión con Tim ¿No? Así que Aquí abajo está Perfecto Tim 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 Vamos a reclutarlo Y vamos a entrar Y vamos a entrar A su inventario Donde tenemos Esto de aquí Tenemos gasolina Gasolina Dame gasolina 20 gasolina 14 materiales Estamos bastante bien Dentro que cabe El estado de la base Está muy Pero que muy bien Y esto falta Un minutito Perfecto Aquí podemos hacer Por cierto ¿Cuánto tenemos De plaga de sangre? Tío Que sería importante Tenemos 9 Tenemos 9 Vale Pues Sí Pues vamos a hacer Un botecito más Vale Nos cuesta un poquito De medicamentos Es lo que hay Pero creo que nos merece La pena Hablando de merecer La pena Necesitamos el agua Gente Es lo que estoy yo Notando Que necesitamos el agua El agua Y mejorar Esto de aquí Que era 10 10 y 3 personas Vale Va más o menos Vamos bien Voy a pillar Un poquito de armas Un poquito de todo La mochila Por supuesto Perfecto Y vamos a ver Que hacemos A ver Vamos a pillar Una pistola Un revólver A ver Poder Poder A ver Si me pillo Yo esta Que tiene un silenciador Este tiene más rango Y más cadencia Prefiero esta entonces No se Y este es más o menos Igual Vale Pues vamos a quitar Esto de aquí De hecho me lo voy a equipar Y le voy a separar La modificación Me pillo ahora esto Me pillo balas Esto Se lo añado A la pistolita Y ahora recargo Gente Porque vamos A matar Vamos a matar Gente Vamos a matar Es lo que hay que hacer También podría llevarme La escopeta Si Me voy a llevar La escopeta Gente Me voy a llevar La escopeta Y dirás Porque Porque va a ser Mejor Tío Vale Ya esta instalado En el generador Con lo cual Podemos Darle energía Boom Y ahora podremos Hacer esto De aquí Vale 10 segunditos Y lo tenemos 10 segunditos Y lo tenemos Vamos Vamos Y así podremos Tener otro puesto avanzado Que va a ser bastante importante Vale Perfecto Lo tenemos Dirás Todavía no Cierto Porque necesitamos Alguien más Vamos a quitar a este Y ahora creo que si Somos 3 Perfecto Pues hacemos esto Y ahora puedo hacer El truquito este O no Ojo que puedo hacer El truquito 21 minutos Es lo que tarda Me cago en panini Bueno Está bien Vale Vamos a pillar También energía Y medicinas Tío Voy a pillar Medicinas Voy a pillar Paquetes de patata No Los Red Bull Esto Y así a priori Ya está ¿No? Porque Tenemos alguna lata De estas importantes No tenemos ningún medicamento Que nos mejore El tema De la De la agilidad ¿No? Eliminan por la fatiga No Esa es la fatiga No No tenemos Ah este es Ah no Esto es la bebida energética No No tenemos Necesitamos como una especie De estimulante Por cierto Me voy a pillar esto también Ah Y también me voy a pillar Esto de aquí Que hace ruido La pregunta es ¿Cuánto? Trata de ser A ver Un detonador útil Para mantener un montón De zombies distraídos Y este Vale Me voy a llevar esto Entonces Vale Creo que vamos Bastante bien armados Seguimos Recargando esto A tope Porque Vamos a la guerra Gente Vamos a la guerra Voy a dejar Esto aquí Que no me interesa Y me voy a pillar Esto Esto Y esto Y aquí al colega de team Le voy a dar Por supuesto Lo que vendría siendo Esto Y esto Y que se lo equipe Atrapar a un ladrón Jefe militar ¿Por qué quieres que te diga? Ha expirado Bueno Es lo que hay ¿No? Esto me lo quedo yo Todo lo demás me lo quedo yo Muy bien Lo dicho Tengo bastante miedo Pero bueno Caso de infestación Team Vale Team 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 Tom Team Vale Vámonos para acá Es el objetivo Irnos a esta zona Me da bastante O sea Bastante miedo Me da A ver Esto lo puedo reclutar O algo No se puede reclutar A nadie Aquí Tampoco se puede reclutar A nadie Y no tenemos más nada Me da mucho miedo Como digo Ir a por esa peña Pero bueno De hecho Estoy pensando En que a lo mejor Debería Intentar Ir A por esto De aquí Realmente Para acabar ya Con la placa De mierda Vale Cuidado Que no haya por aquí Los gorditos Esos Aquerosos Vale Vamos a hacer Una pequeña pausa Vale Perfecto Perfecto No está por ahí El salvaje Si Está por aquí El salvaje Ahora va a venir O viene O lucha Contra esa peña Creo que está luchando Contra esa peña Vale Ok Más 5 de influencia Vale Bien Otro mierda De esto Mierda Me he equivocado De Vale Muerto Me voy a tomar Una mierda De estas Vale Ese se quema Bien Cuidado Con mi compa Joder Que inútil eres Pablo Mierda 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 Ahora ya Venga tío Creo que tiene que quedar poco Vale Pues estos son los núcleos De plaga de sangre Tío Ya está ¿No? ¿Creéis? Dos Uno Y Cero Boom Boom ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Tu puta casa Asqueroso Vale Vale Tenemos que pillar Este sitio Como sea Para dejar cosas Estamos muy mal Estamos muy mal ¿Por qué sitio no seguro? Porque a lo mejor Tenemos que pillar La mierda esta De aquí O porque hay gente Mira Mira que bien Una 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 Espada Romana Gente Una granada Que puede venirnos Muy bien Un poquito más De medicamentos Y bueno Vale Podemos pillarlo Eso ahora Ahora sí Ahora sí Está esto bien Vale Pues vamos a adquirirlo Nos da munición Confirmamos Y dejamos cosas Tío Pero si es que Mira como estoy Si es que Si es que ¿Sabes? O sea Es que estoy Estoy lamentable Estoy lamentable Amigos Tenemos que cambiarnos A team Colegas Combatiendo la enfermedad 12% Vale Bien Y yo Se ha portado Bastante bien Se ha portado Bastante bien Le voy a dar Todo esto Ahora mismo Y voy a rebuscar yo Eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Una carabina Tú Bueno sí A ver Es una tienda de armas Con lo cual Hola Está bastante bien Está muy Pero que muy bien Si lo supiera No habría comprado La ballesta Pero bueno Eh Bastante Bastante Bien Si señor Vale Dejamos cositas Y me gustaría Terminar reventando A esa peña Tío Pero No sé Cómo lo voy a hacer Vale Lo bueno es que Tenemos muchas Plagas De Muestras de plaga De sangre Lo cual Lo cual Lo cual pues Está bastante bien La verdad A ver Una ropa nueva Aviator Helmet Helmet Casco ¿No? Creo Vale Dejamos cositas Es que ¿Por qué? Ese es el tema Ese es el tema Estoy bastante Lamentable Con lo cual Con lo cual Eso ¿No? Pero mira Todas las armas Que tenemos ahora Vamos a quedarnos Con esto así Vamos a cambiar A team Cambiar de personaje Un caso de infestación Si Tenemos una misión Nueva Pero lo bueno También es que Tenemos La idea Inventario Para pillar La escopetilla Por si acaso Y esta munición Vale Dejamos esto Dejamos esto Esto no Esto tampoco Este como está Es que este también Está en la mierda Gente No No podemos hacer No podemos hacer nada No podemos hacer Absolutamente nada Vamos a dejar Todo esto La escopeta Me voy a quedar Con esas balas Y con la pistola También me voy a quedar Con esas balas Y ya está Y vámonos de aquí O sea Es que no podemos Hacer mucho Un caso De infestación Eso de ahí Pues venga Vamos a hacerlo Y además tenemos Un hospital Con lo cual Si pilláramos Es que todavía Quedan 11 minutos Pero bueno Vamos a pillar El coche Y a dormir Tío A dormir Es que de momento No se puede hacer mucho Vamos a quitarnos Las mochilas Que también pesa Y vámonos Que nos vamos Pero Es que es muy chungo Tío Y mira Quien hay aquí El señor El señor Señor Un jugernaut Es muy complicado O sea Es muy chungo Vale Vale El no te está Ahí Si no se da cuenta Todo bien De hecho Voy a dejar El vehículo Aquí Tío Aparta Coño Y te tiene que dar Amiga A ese me lo tenía Que cargar Con balas Vale La infestación Está aquí Vamos a morir Si tuviera Si tuviera Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vámonos Filipollas ¿Dónde está el nota este? Vale Nos hemos cargado La infestación Creo que no Joder Creo que no Tío Ni de coña ¿Qué pasa? Tengo seis balas Solo Hay que cargarse La infestación Tío Pero Más uno de materiales No hombre No El jugernau Y el jugernau Ah mira Se ha ido a pasear Vale Perfect Vamos Venga Ayúdame Puto desgraciado Colega Gracias Vale Pues Hecho Madre mía Madre mía Vale Infestación hecha Misión completada Por así decirlo Y aquí lo bueno Es que cositas Esto que es Desmembrar a tope Y aquí materiales Espero Vámonos Un enfriador de agua Gente Un enfriador de agua Me da para tu casa Y por aquí hay algo más Bueno Aquí podemos pillar esto Que también sería Recolección de Tal Y además Deberíamos pillar Medicina Creo yo ¿No? A ver Como estamos Tenemos cinco Pero de medicamento Estamos peor Agua Vale Vamos a pillar Medicamentos Vamos a pillar Medicamentos Gente El jugernau otra vez Ahí tío Que pesado Colega Vale Creo que ni voy a buscar Creo que lo más sensato Sería mirar todo Vale Mirar todo Perfecto Y hacernos con el hospital Que está aquí Nos hacemos con esto Nos da un poquito De medicamentos Así que esto está pillado Podemos dejar ahora todo Voy a dejar todo Y Vamos a ir Al 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 que Aquí Al huerto de medicamentos ¿No? Y vamos a mejorarlo Vamos a poner esto Son dos minutos Bien Y por aquí vamos a pillar esto también Que hay que hacerlo Vale Guay Y mientras tanto Pues rebuscamos Equipo de fundición Vale Una mochila de medicamentos Que es lo que yo Estaba buscando también Analgésico Lo que sea eso Bebida un poquito Exploración Hemos mejorado Vale Por aquí va todo bien Entregamos las cosas Y por último Tenemos esto Y esto Perfecto Pues nada Sitio Completado Hemos pillado Lo del agua Que está muy bien Y ahora que Podemos mejorarlo Aún más Y aprende medicina Eso puede estar bien Lo mejor Son ochocientos De experiencia Ya empieza a costar Bastante Que tenemos cuatro mil Y tenemos que ahorrar Para otras cosas Así que ojo Cuidado Vale Vamos a pensar Tenemos esto Que necesitamos Medicina Creo que sí Creo que lo vamos a hacer Gente Armas para todos Por favor Sí Por favor Sí Vamos a hacer esto Gente Se está haciendo Vale Esto ya Está más que completado Así que no Hace falta más nada Esto está bien Y yo Por si acaso Me voy a pillar Un poquito De munición Que no creo Que haga falta Pero bueno Por si acaso Vale El señor gordete ¿Dónde está? Está allí Tío Está Él no te está paseando Le gusta pasear Pero bueno Vale Dejamos esto por aquí Campeón Campeona Tú tenías algo aquí No Venga Pues vámonos Puesto avanzada Me cambié en tostos Genial Un salvaje ¿Dónde? Un salvaje Ah pero allí Colega Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado bastante Estaría muy bien Que mi compañero También buscara Pero bueno Entiendo que Que podría ser complicado Bastante bien Not bad Not bad Para nada mal La verdad Completaste Instalar enfriador Lo cual No viene bien Y ahora Pues podemos Echar un poquito De agua Y por aquí Hay algo más No Está todo visto Vale Y ahora Esto que tiene agua Pues ya tenemos Esto de aquí Vale Con lo cual Es uno de medicamentos Y medio al día Ahora ya Aumentamos Medicamento Más dos Y más uno De comida ¿Por qué? Porque también es verdad Que estamos con esto aquí ¿No? Esto lo podemos mejorar Pero no queremos Y esto de aquí Lo hemos mejorado Al máximo Vale También podemos Hacer esto En siete minutos Más veinte de influencia No cuesta nada Así que ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Claro que sí Esto no se puede mejorar Y esto se puede mejorar Cuando tengamos agua También ¿No? Y un poquito más De material En este momento Pues agua tenemos En un sitio Así que tenemos que Decir Donde ¿No? Esto es para Esto de aquí Que ya podemos Pillar esto Lo que pasa Que aprender medicina Cuesta Doscientos Seventa y cinco O sea Obtener el librito Así que Cuidado Aquí no estará El salvaje ¿No? No No está El salvaje Digo Mierda Vale Buscamos rápido Vale Menos mal Que no viene El salvaje Vamos Se le escucharía De sobra Y aquí tenemos Un puesto De comida Que también Podríamos pillarlo Para que nos diese Comidita Pero de momento Pasamos La verdad Ahí está muy bien Pillar El tema De medicamentos Así que Vámonos para casa Y lo vamos a dejar Ahí que hoy Hoy ha sido Vamos Casi capítulo Doble Una hora Cuarenta minutos Ni tan mal ¿No? Ni tan mal Tenemos que cargarnos A los A los notas Esos hostiles Tío Pero Hay un poquito De miedo La verdad Vale Esto es necesario Esto también La comida Creo que también Y todo lo demás Voy a dejarlo También Y tú Christy Dame también Las cosas Y así sé Quien tiene que Quien tiene que Vámonos Un poquito Más de influencia Perfecto Y Y vámonos Para arriba Ahora mismo Tenemos que Recuperarnos Las cosas Como son Puff Vale Vamos a ver De momento ¿Cómo va esto? Vacío Tenemos que Pillar a Tim Vamos a pillar Ahora mismo A Christy Espérate Espérate Christy ¿Qué tal está Christy? Esta es Christy Vamos a poner A Christy Primero Que está Bastante mal Y a este También lo vamos A poner La pregunta es ¿Quién está Peor luego? La Sosa O Judy Judy ¿Qué misión Tiene? Vale Espérate Vamos a cancelar Y vamos a ver Las misiones Jefe militar Armas para todo Me gusta Y Luego ¿Qué? Esto Habrá que hacerlo Próximamente Y esto Que mierda Es Comerciante Errante Misterioso Me da Exactamente Igual Vale Pues vamos Con Vamos Con Esto Con Judy Vamos a ir Con Judy Pero ya Para el próximo Capítulo Ahora mismo Lo que nos Interesa Es dejar Aquí en la Enfermería Al colega De Tim Y Judy Nos hacemos Con ella Así Armas para Todo Eso Pinta Bastante Bien La Sosa Recuperó Un poquito De Carne Faltante Y bueno Por otra Parte Esto De aquí No Esto De aquí Ya podemos Pillar Esto No puede Usarse Ya tiene Una habilidad Vale Perfecto Con lo cual Tendríamos que irnos A diferentes Compañeros Este por ejemplo No tiene ninguna habilidad La Sosa Tampoco Así que cualquiera De los dos O de los Si Cualquiera De los dos Podría Pillar Eso De medicina De hecho Creo que sería Bastante Inteligente Hacerlo Ya Porque Creo que Tendríamos Lo suficiente O no Hemos dejado Las cosas O Se me Ha ido A mi La Olla Aquí No hay Nada Y aquí No hay Nada Tampoco A ver Combustible Balas Balas Podemos Darlas Y ya Está De momento Vale Pues Seguimos Necesitando Más Materiales Para La Enfermería Vale Vamos a Dejar a Esta chica Ya preparada No De hecho Vamos a Dejarlo Aquí Gente Tenemos Una misión Importante Y Para la misión Habla con Sosa Sobre El enclave De acopiadores De armas O sea Es un enclave El cual Pues tendremos Que poder Comunicarnos Con ellos ¿No? Entiendo A ver La Sosa Aquí está En la estación Spirro Hay unos Traficantes De armas Que se hacen Llamar Los corazones Abiertos Tienen un gran Alijo de armas Seguramente Robadas Gracias por la Información Yo me encargo Podemos reclutarlo Podemos ver Un poquito Lo que tiene Y la Sosa Que pasaba Con él Que está Un poco Regular ¿No? Pero los que peor Están Son estos dos O sea Que realmente La Sosa No lo podemos Llevar Y me lo voy A llevar Me lo voy A llevar Gente Me lo voy A llevar Lo vamos A dejar Aquí Espero que os haya gustado Como siempre Hoy un capítulo Bastante extenso Hemos hecho Muchísimas cosas Hemos mejorado El tema De De la base Hemos pillado El centro de mando Nivel 3 Que lo estamos Haciendo Un huerto De medicamentos El jardín El jardín Mejorado Mejorado Aumentando La producción La enfermería Está para mejorar Muy pronto Porque vamos a aprender La medicina Hemos pillado Dos puestos más avanzados Que nos dan Pues Nos dan un poquito De materiales Un poquito De balas Y también medicina Como veis aquí Pues Fijaos Como estamos ¿No? Munición Obtenemos más Materiales Obtenemos más Cada día Medicina Obtenemos más Comida Obtenemos también más Eso sí Debido Creo Que A que estamos Haciendo El racionamiento La moral Pues está bastante bien Lo que no está tan bien Es la El El racionamiento ¿No? Que nos afecta Pero por lo demás Está bastante bien Así que Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 Adiós